Ya pueden empezar chicos Bienvenidos a este segundo encuentro En el weekly número 87 LCA Aquí en Querétaro Tenemos del lado Del equipo rojo tenemos a Pineda con Chas Y del equipo azul tenemos a Miniboss Skates Y yo soy Cindy y sigo con ustedes en esta transmisión Y bueno ya empezó esto Y pues Ese Ese Capi se está salvando ahí de una buena guimpeada Miniboss ese es Mario Ah no es cierto es Link Bueno ahorita El Falcon Punch ahí por si a ver si conecta Un ataque sorpresa Y ahí ya tenemos a alguien Spikeado ahí Jamás volverá El equipo azul Y ahí vemos Y ahí vemos que es parte de la mecánica El Potter ahí cuidando la orilla De cazagolero Y tenemos al buen Pineda ahí cuidando también Híjole Esa Miniboss es Es cliente de los Spikes El día de hoy Hay un Spike bastante consistente por parte de De Minibosses Del equipo de Pineda y de Y de Potta Y parece que se está acrecentando esto Yo creo que en el siguiente match vamos a ver un cambio Vamos a ver un cambio Porque al parecer la estrategia no está siendo de todo favorable Del equipo azul Para nada Yo creo que deben hacer un cambio Aparte Ese Link es muy spikeable en estos niveles ya Sí Y Y también Como acabas de mencionarlo Spikea completamente a Capitán Falcon Al Dalcon Sin oportunidad de regresar a la plataforma Se ve bastante silencio por parte del equipo Vamos a ver si pueden realizar algún tipo de combo game En este punto de la match Ya que pues tienen toda la ventaja de 4 strokes Así es Ahora ya solamente se pueden dedicar a Practicar sus strokes Que es lo que han hecho todo el match Y ha funcionado Pero la verdad son dos Dos personajes súper combiables Los Que el Capitán Falcon y el Y el Link Deben tener más que nada cuidado en esto del spacing de equipo Porque golpearse en equipo Pues tú sabes que es bastante Da bastante desventaja ¿no? Y bueno ahí acaban con un combo en equipo Por parte del equipo rojo Con el clasico con colazo de Yoshi Cerrando la primera partida Uno Ganando Pineda con Chas Uno cero Uno cero de Pineda y Chas Vamos a ver en qué tipo de estrategia cambian estos muchachos O si se quedan igual Aquí el público aclamando por nuestro contador regresivo del Smash para Switch Realmente ya se siente el hype y todavía nos cancelan los directos Vamos a pasar Al Linky Y vamos con este segundo match En este torneo de dobles Vamos a ver qué tipo de estrategia nos pueden presentar estos cuatro jugadores Muy buenos jugadores Vemos como Mario empieza a sacar bastante ventaja Le están haciendo mucho focus a mis voces Ya llevan bastante porcentaje De siete o dieciocho por ciento Está cerca de ser eliminado Pero mira si no se agarran uno se agarran el otro Y tenemos aquí la clásica combinación de Mario y su animalito O sea los dos agarran los de Mario y su caballo Se están cachando así al otro equipo de equipo Aquí a los cacer del día de hoy Nos toca la Nightwatch de hoy Así es Efectivamente Vemos como claramente ya hay una ventaja considerable de dos stocks por parte del equipo Y veo bastante sano su porcentaje también de Pine y de... Y ahí teníamos el clásico Te lo aviento y lo bajas Y lo cachas Sí Muy buena sinergia entre esos dos jugadores Se está empezando a agarrar el hilo de la situación No se está dejando golpear mucho Ya vemos menos spikes en esta partida ciertamente Tenemos un poquito más de control con respecto al equipo azul Y ahí casi conecta nada El primer throw que le veo a ese equipo Yo creo que hubiera conectado si en lugar de ser su downer hubiera sido su upper O su ner O su ner Sí, el upper dura mucho Sí, pero creo que la... No sé que la producción puede ser el downer del mundo Además de todo el lag que tiene el upper Sí Y vemos un stop eliminado por parte de Kappa Y el primer stop de Pine El primer stop de PIN En el minuto casi 6 del juego Vamos a ver Y hay un poquito de cumbo bien por parte del equipo azul Pero no logran hacer la diferencia Y vemos como... Se golpean entre ellos Hay que tener cuidado en eso El Pine y... Y Chas teniendo una... Una distancia considerable Y bajando desde el cielo y tomando chances prevenido Y ahí del poderoso cabezazo llegaron los dos ahí juntos Ganando 2-0 este segundo encuentro Cerrando el match en tiempo el record